Luego de mantener un paro de brazos caídos durante más de dos horas por la falta de pago, integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo reiniciaron sus labores al recibir el recurso correspondiente a la primera quincena de agosto. Todo listo para que el próximo lunes, 18 de agosto, arranque en Morelia, Fuerza Ciudadana, la cual contará con 196 elementos totalmente capacitados, informó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Hugo Castellanos Becerra, quien destacó que en las próximas semanas dará inicio también en Apatzingán y dos municipios más. Tras destacar que las acciones realizadas durante el evento de clausura de la Escuela Escudo Nacional de Morelia van en contra de los fines y objetivos que se deben brindar a los niños. El secretario de Educación, Armando Sepúlveda Gómez, informó que ya se investiga quién cayó en omisiones para determinar qué sanciones se aplicarán. El próximo lunes, 18 de agosto, se instalará en el Congreso del Estado una mesa técnica para analizar la posibilidad de hacer una reforma integral a la Ley de Seguridad Pública de Michoacán o si se requiere de una nueva ley para la entidad en esta materia, informó el diputado Olivia López Mújica. En Michoacán se alfabetizarán 87 mil personas en los próximos cuatro años, con la firme intención de sacar al Estado del alto rezago educativo que enfrenta, afirmó Alfredo Llorete Martínez, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en el marco la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el INEA.